Y en diferentes centros turísticos del país, los encargados de dar seguridad son los agentes de la Policía de Turismo. Conozcamos a continuación un poco de historia de esta institución y el trabajo que realizan con el informe especial del periodista Enrique López. Ellos son miembros de la Policía de Turismo, unidad especializada de la Policía Nacional Civil, creada en el año de 1997 con la misión de asistir, orientar y garantizar la seguridad del turista nacional y extranjero, además de proteger el patrimonio cultural de El Salvador. Inició con 12 agentes desarrollando pequeñas actividades en la zona rosa. Actualmente cuenta con más de 400 agentes distribuidos en 22 sitios turísticos de mayor afluencia. La idea no es tener cantidad, es tener calidad de policías. Porque en esto no todos tienen esas cualidades, esas características de atender a turistas europeos, ingleses, asiáticos, canadienses, australianos, centroamericanos. Pero no todos tienen ese carisma, esa cualidad, esa actitud para atender a turistas. Para ser miembro de la institución, primero se debe terminar el curso de agente de seguridad pública. Luego, al realizarse una convocatoria a nivel nacional, los interesados aplican a las plazas para ser capacitados por tres meses en temas de cultura general, inglés básico, primeros auxilios, rescate de altura, de montaña, vertical y rescate acuático. Este último realizado en playas y lagos del país, dotados de todo el equipo necesario para atender cualquier emergencia. Gracias. 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 Los agentes que son seleccionados para incorporarse a las filas de la Policía de Turismo, gracias a las capacitaciones llegan a tener un sentido de pertenencia con la institución. Incluso hay beneficios en el área conductual y la disminución de los riesgos como en otras divisiones de la corporación policial. Gracias. 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 Gracias.